muy buenos días mis queridos hermanos les saluda su hermano en cristo el apologista católico el merarana desde málvoro en massachusetts bueno es hace 15 días andaba por aquí por este sector buscando a los arrianos del siglo 21 pero se me han escondido vamos a ver yo para gente parente que allá vienen unos no estoy muy seguro si son ellos no son ellos creo que sí son ellos miren bueno aquí tenemos de todo el málvoro massachusetts tenemos por ahí una una iglesia anglicana ustedes pueden ver esa iglesia anglicana ustedes saben cómo nacen los anglicanos verdad la historia la historia de los anglicanos nace con enrique octavo ya por el año 1534 como ustedes saben él se quiso separar de de su esposa catalina de aragón pero el papa clemente octavo negó ese ese divorcio y él pretendía casarse con anna bolena así que así nacen los anglicanos usted puede ver aquí una iglesia anglicana que está ahí y así nace dice holy trinity anglican church son como ellos se nacen pero esta es una iglesia histórica ustedes ya saben que ellos son como una iglesia histórica y este pues así que nacen ellos era y eso buenas cosas bien gracias testigos de jabón sí como también mi nombre es el me estoy haciendo un en vivo aquí hablaba de la iglesia anglicana pues tiene su historia y todo los testigos de jehová nacen con con charles russell verdad ya en el año 1881 sí sí cuando empezaron qué bueno yo soy católico este tengo una pregunta para ustedes tengo cierta duda no sé si usted me la puede resolver por ejemplo la la biblia la reina valera que bueno ustedes tienen la watch tower creo que es la imprenta de usted la la entidad jurídica de ustedes y se actualiza digamos a jaja porque en la más reciente que ustedes emiten de la edición de ustedes este usted ya cambian la palabra jehová por señor en el nuevo testamento la 2000 no la no la han leído la actualizado no si usted una pregunta para usted en juan 11 en la iglesia en la biblia que ustedes traducen traducen como que se traduce traducen y en el principio era la palabra ahora juan 11 y dice y la palabra era con dios la palabra estaba con dios y la palabra era dios pero no sé si usan palabra o san verbo es lo mismo la palabra pero ahí usan ustedes la de minúscula porque usan de minúscula si jesucristo es es dios sí pero la como le dije yo la traducción está mala porque utiliza dios con de pequeña usted sabe que dios es un dios menor es un común ídolo como el lexo 32 que nos narra el becerro de todos son los ídolos falsos los bajales y todo por qué por qué usted la utilizan si jesucristo es dios sí sí pero pero también jesucristo de dios porque la ahí dice juan 11 dice que todas las cosas por jesucristo fueron hechas sea pues si usted lee el siguiente versículo y si todas las cosas por él fueron hechas o sea jesucristo de dios porque es creador si no fuera creador en la creación sí pero la mi pregunta es donde yo tengo duda es por qué usa la la watchtower obviamente no es culpa de ustedes con la watch la watchtower utiliza de de minúscula cuando debe usar de mayúscula porque es dios jesucristo dios claro que es el hijo el hijo pues pero cuando la biblia habla de primogénito que a veces ustedes se basan en primogénito lo hacen en primacía pues no es porque sea el primero sino igual es en lo de los muertos dice es el primogénito los muertos pero no jesucristo no es el primer muerto verdad pero esa yo sé que no es culpa de ustedes verdad no sé que no es culpa de ustedes pero la traducción está mala porque usa de minúscula y es de mayúscula ustedes no creen que jesucristo es dios pero no es dios pero la la palabra dice que vamos a ver yo a quien le creo a usted cuál es su nombre oberto ober figura mi nombre es el merarana yo como como le voy a creer a usted vamos a ver por ejemplo en en lucas 143 usted sabe que maría cuando se entera que después de la anunciación va corriendo a las montañas y va a visitar a la prima isabel y en lucas 143 dice que ella está llena del espíritu santo y entonces dice este isabel llena el espíritu santo dice quién soy yo para que me visite la madre de mi señor sea la madre de mi dios porque usa ese mayúscula es la palabra es el kirios que es dios todo un niño que no ha nacido isabel llena el espíritu santo dice quién soy yo para que me visite en la madre de mi señor entonces dios sí son tres padre hijo y espíritu santo ustedes no creen la trinidad no cree pero en el bautismo de jesús en usted lo busca en los evangelios pero el que me recuerdo ahorita ese marcos capítulo 1 versículo 11 dice que se está en el bautismo de jesucristo por juan dice que él desciende el espíritu santo en forma de paloma no como paloma sino en forma de paloma y se desciende jesucristo se está bautizando por juan bautista y este y el padre dice este es mi hijo amado escúchenlo sea pues hay una manifestación pura de la de la santa trinidad porque ustedes no creen en la santa trinidad padre hijo espíritu santo se mencionó no no se menciona pero está en la la expresión pura de la santa trinidad porque dice el padre está dice este es mi hijo amado el padre está este es mi hijo jesucristo y el espíritu santo desciende sobre paloma o sea como en forma de paloma y están las tres divinas personas expresamente en el bautismo de jesucristo ajá no la palabra tenía no está pero está la eternidad es que es trino o sea son tres dios dios uno como ustedes creen dios uno es que la palabra la palabra no está pero está la doctrina de la trinidad o sea 333 personas distintas un dios verdadero la doctrina la define la iglesia la iglesia con la autoridad que jesucristo le da en por ahora digo no va a encontrar la palabra porque usted no va a encontrar por ejemplo la palabra biblia no la va a encontrar explícita sí pero eso lo enseña jesucristo usted sabe con la gran misión cuando jesucristo va a ascender los cielos le da la gran misión a los a los apóstoles le dice le dicen en mateo 28 19 vayan pues y hagan que todos los pueblos todas las gentes o sea todas las naciones en la traducción que usted la quiera pero la 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 biblia de jerusalén haga mis discípulos a todas las gentes sea las personas y como bautizando los mire bautizando la vida la fórmula trinitaria bautizando los en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo sea esa es la misión que da que da jesucristo y ahí está la enseñanza ya pues esa es doctrina me entiende que ahí está la enseñanza ahora ahora otra 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 cosa porque usted bueno lucas 143 dice que jesucristo es dios pero también en la resurrección santo tomás antes que se vaya de que van precisos en que es juan 20 28 creo yo juan 20 28 si dice tomás dice señor mío y dios mío sí le digo que te traigo un en vivo sí no sé el que el conmigo le dije que estoy haciendo en vivo estoy narrando la historia de la de la iglesia de la iglesia anglicana ya yo le avisé a usted sí no sé entonces bueno juan ahí dice juan 20 28 tomás en la resurrección dice cuando no creía y ya jesucristo se presenta dice señor mío y dios mío o sea dos veces dice que jesucristo es dios señor mío el kirios y dios mío entonces un apóstol santo tomás es el primero que llama dios a jesucristo es que no tengo la biblia conmigo la puede leer de la suya no léalo juan 20 28 yo los textos que le estoy citando los tengo en mente sí 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 no estamos peleando estamos hablando nada más de doctrina sí así dice ajá ya vio señor mío y dios mío ya dos veces dice santo tomás que era el apóstol increíble lo que no estaba en la primera vez y ocho días después se presenta y dice y cuando mete mis manos en mi costado verdad entonces dice señor mío una vez dios y dios mío entonces le dice que dios no está diciendo que dios porque está usando la palabra kirios el kirios con usted tomás dice que jesucristo es dios dice señor mío cuando usted ve la traducción del griego porque casi todo el nuevo testamento está del griego coine traducido al español o al latín que es la primera biblia traducida por san jerónimo dice kirios entonces kirios es con 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 lo utiliza con señor ya traducida aquí con con ese mayúscula y señor con ese mayúscula de dios también dios con de mayúscula dios pero le decía la traducción de juan 11 de la white tower está pues está mala está mal tratada mal traducida si ustedes no creen que jesucristo es dios pero jesucristo es dios pero la biblia dice que jesucristo es dios por ejemplo mire tito 2 13 dice aguardado de la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de dios y salvador nuestro señor jesucristo si usted lee tito 2 capítulo 2 versículo 13 le va a decir que jesucristo también es dios si con la cruz del en la cruz del calvario si cuando murió por nosotros si ya ve pero pero él dice pero dice la semana se manifieste la gloria de dios y salvador jesucristo está diciendo que cuando se manifieste la gloria de jesucristo como dios y salvador de nosotros dice nuestro señor jesucristo termina el texto también le dice apocalipsis 1 8 dice yo soy el alfa y el omega el principio al fin es dios es dios entonces pero ustedes no creen que sea dios verdad verdad ya y a ver entonces jesucristo es dios le digo esto porque tal vez ustedes enseñan con la biblia que jesucristo no es dios y yo con la misma biblia enseño que jesucristo es dios elmer elmer arana sí claro porque uno va saliendo sabe que usted agarra una biblia y le enseña a 100 personas que jesucristo no es dios y yo agarro la misma biblia y le enseño a 100 personas que jesucristo es dios y la gente va a decir quién dice la verdad me entiende no yo se lo estoy probando ahorita con la biblia porque le dije yo como como yo le creo a santo tomás a santa isabel llena el espíritu santo que jesucristo es dios oa usted esa esa es la cosa en la biblia la biblia es palabra de dios santo todos podemos ser santos hola se que vienen las demás hermanitas cómo están bien estoy grabando si está bien si no ella no autoriza no a ella no ok está bien soltado con usted yo porque tenía un en vivo entonces ok está bien no muchas gracias elmer elmer de repente podemos hablar también tenemos el tema de la cruz era donde nos habla de la cruz esequiel 94 no habla que la cruz verdad se ponga una frente en la cruz para todos los que allá y ya y usa y la palabra estauros pero no es no ese madero como el madero es el componente que usa la palabra la biblia es chilón es madera es un madero es el componente de la cruz si la traducción es estauro si usted va al griego la cruz roja griega dice restauros o sea si lo pone en inglés estauros es cruz y madero es es madero es la madera es el componente con el que está hecho la cruz pero el travesaño se llama patíbulo usted lo puede buscar en el en el strong que es diccionario de los evangélicos a ahí está busque yo siempre paso por aquí pero siquiera note mi número y podemos platicar sí póngale elmer yo he hablado con algunos que me han visitado pero ya ya no me quisieron visitar se vinieron por acá este rumbo yo vivo en huésboro sí por eso me toca venir ya para acá para venir a visitarlos si estaba estoy haciendo un docu es siete siete cuatro cinco siete ocho ocho tres seis cero ya me ven nos ponemos de acuerdo de repente tenemos un compartir verdad y sí con respeto no está bien yo lo veo como lo enfocó de aquí lo quito sí está bien ok ahí veo cómo se lo edito está bien gracias bendiciones cuídense bueno mis hermanos entonces terminé con los testigos de jehová me los encontré ya les dije que se habían venido para acá porque allá pues me dejaron durmiendo allá en huésboro y yo en la ciudad mía los he corrido se han venido para acá y bueno les hablaba aquí de la iglesia anglicana verdad esta es la iglesia anglicana dice y ese usted ya saben cómo nace la anglicana ya se los conté nace entonces con lo que es el el rey enrique 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 octavo este y bueno ya les conté la historia de lo que era la pues como el papa clemente octavo no daba pues el divorcio enrique octavo y él se nombró cabeza de la iglesia así que porque él se quería pues divorciar de esta señora y casarse con pues con anna bolena verdad era él con la que él pretendía bueno ya vieron que platiqué con los testigos de jehová los he seguido así que voy a seguir viniendo pues este ya es otro grupo obviamente que tengo que agarrar un nuevo grupo y porque si no pues los señores van a salir a salir huyendo y este ya vieron que ellos dicen que jesucristo no es dios así que quedó pendiente el tema de la cruz ellos están muy muy erróneos de doctrina y aquí cumplí lo que hace 15 días dije que andaba buscando a los testigos de jehová me los encontré yo sabía que a esta hora más o menos ellos se pasean por este pueblo que se llama málboro me queda 20 minutos del pueblo mío y desde ya vengo para poder este poder este refutarle sus herejías tenemos que hacer algo porque las sectas están ganando terreno y así que ellos pues niegan la trinidad vieron ustedes que niegan la trinidad yo le demostré que la trinidad existe le demostré que jesucristo es dios verdad y pues ahí que les quede por ejemplo pues la duda verdad que si estamos en una mala doctrina estamos una mala enseñanza entonces hermanos veo muchos que están conectados ya voy para donde dejé el carro como les dije su centro de reunión a ellos es un seven eleven dice mi hermano bendiciones hermano a esos hay que para tapar en la boca sí gracias bueno jesucristo es dios así que nosotros sabemos que jesucristo es dios imagínense que él me negó tres textos bíblicos cuatro textos bíblicos juan 11 donde jesucristo donde la biblia dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios él lo negó retundamente luego también negó este juan 20 28 donde tomás dice señor mío y dos míos también negó lucas 143 donde isabel llena el espíritu santo dice quién soy yo para que me visite la madre de mi señor o sea pues ahí traduce el kirios con que es señor con ese mayúscula que es dios verdad también yo le cité tito 2 13 donde dice pues que aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de dios y salvador nuestro señor jesucristo el apóstol san pablo a tito en tito 2 13 dice que se está esperando la feliz la manifestación de la feliz esperanza de la gloria de dios y salvador de nuestro señor jesucristo y el apóstol también dice que jesucristo es dios también luego le cité apocalipsis 1 8 dice yo soy el alfa y el omega dice el señor aquel que aquel que es que era y que ha de venir el todopoderoso jesucristo es dios eterno y ellos pues lo niegan y bueno hay que atacar las herejías mis hermanos porque no podemos dejar que todas las herejías de que la iglesia ha condenado por dos mil años pues vuelvan ahora en pleno siglo 21 este es el lugar donde ellos se reúnen y bueno hasta aquí los vine a buscar ahora no fue tan en vano mi viaje pues hermanos espero que les guste este vídeo me despido todo un saludo para todos los que están comentando este el calor está fuerte está medio nublado pero está fuerte en la temperatura y calor así que por ahí tenemos el el taxi ya nos vamos de nuevo pues compré pan hay que ir a comer pan hermanos dios los bendiga grandemente bendiciones para todos en el hombre poderoso de jesús en el hombre poderoso de jesús